El aventurero es un perhéroe, interpretado por Desilé, Yabo y Nahara. Era un niño que siempre salvaba a la gente y menudo resbaló. Se dio un día que salvó a una niña de un villano malvado. Los villanos crearon una tormenta e hicieron que todo fuera al revés. Autobuses en los tejados cantaban con el techo hacia abajo. Líquido resbaladizo en el suelo para que hubiera más accidentes y mucha gente se cayera. El niño se encontraba muy mal y no podía ayudar a la gente. Todo estaba muy mal, todo estaba horrible. Se tomó unas pastillas y se recuperó. ¡Ya estoy genial! dijo. Volvió a gritar y todos fueron felices y comieron regalices. ¡Muy regalices! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias.